A lo lejos se ve mi pueblo natal No veo la santa hora de estar allá Se vienen a mi mente bellos recuerdos Infancia alegre que nunca olvidaré Buenas, ¿cómo están amigos? Un placer estar hoy martes más de febrero En este su programa Nuestra Gente Como todos los martes a las 8 de la noche Con algún personaje o personajes importantes de nuestro terruño Hoy traemos una de esas glorias del fútbol turrialbeño Del cual el pueblo debe sentirse gratamente orgulloso Por sus aportes Y muchas alegrías que nos dieron Porque son una familia de futbolistas muy reconocidas Ahorita ustedes van a saber de quién se trata Mientras tanto saben que pueden enviar sus mensajes Al 8961-2513 Y nos pueden observar en Tigo 118 La Suiza, Canal 5 Costa, Canal 113 Pacayas, Canal 96 Y a través de www.tutorialmadigital.com También Desde el puerto sin mar Ahorita volvemos para que conozcan con quién estamos acá En nuestra gente Ya volvemos Electroatlántida Electroatlántida es especialista en materiales eléctricos Estamos frente a la Cruz Roja Ofreciéndole las mejores marcas Electroatlántida frente a la Cruz Roja Teléfono 2556-1144 Centro Educativo Jorge de Bravo Más de 30 años de excelencia académica Personal calificado y comprometido Educación preescolar a partir de los dos años Primaria y secundaria Excelente nivel de inglés Campus seguro y con amplias zonas verdes Búsquenos en Facebook O llámenos al 2556-0411 Matrícula abierta Vuelva a reírse con nuestras series Perfecto Esa es la mirada que fascina a las chicas Querido Los niños van a llegar tarde a esa fiesta de cumpleaños ¿Quieres llamar al largo? Llamó a usted Recordaremos las mejores Ven No quiere quitarse la chaqueta para que... No quiere sentarte Ahora voy a afrontarle su cabello Es usted un hombre tan fuerte Que apuesto a que tiene dos corazones En Torrialba Digital Todas las semanas Series retro Bueno, regresamos Como les decía Tenemos hoy acá una gloria del fútbol turrialbeño Gerardo Salazar Guzmán Popularmente conocido como Pillayo Salazar Y con él vamos a conversar Hoy tenemos muchísimo Hay que hablar de la historia futbolística de Pillayo De su familia Que también fueron Toda una historia en Torrialba Pero Gerardo Bienvenido a nuestra gente Un placer Que esté aquí con nosotros Bueno, para mí es un orgullo Que me haya invitado a este programa Que han escuchado por la gran audición que tiene Y es... No sé Hace mucho tiempo que no... No invitan un programa tan especial como este Me pilla yo Estamos como usted tal vez lo llora Nosotros presentamos Personajes Que han hecho algo por el cantón Incluso trataremos de De traer personajes también de los cantones cercanos Pacayas Juan Viñas Juan Viñas Jiménez más bien Y hasta Siquirle si es posible Porque Ya a través de las cableras Nos ven muchos Y entonces Este... Y a la gente le gusta Le gusta conocer personajes Y... Y conocer desde Desde su época de niño ¿Cuál es la... El origen de Pillayo Salazar? ¿Cuál es su familia? ¿Quiénes fueron sus padres? Mi padre Todavía Salazar Salazar Mi madre Carmen Guzmán Rivera Tuve ocho hermanos Guillermo Jairo Mario Cuatro hermanas Flor María Isabel Grecia El Cira Y... Prototipo Familia numerosa Como antes Sí, cómo no Sí Y a ellos ¿De dónde eran originarios sus papás? Bueno, mis papás Mi papá viene de Cartago Cuando el terremoto Ellos se vinieron para acá Cuando Él tenía Diez años Y mi mamá tenía Cinco años Y a y ahora que menciona usted eso Estaba recordando Que uno de los libros que leí de la historia de Turrialba En el programa que tengo en la radio Dice que Dos Salazares Llegaron a Turrialba Y fueron los primeros Los que trajeron el primer balón a Turrialba Están dentro de la historia En ese sentido Bueno, eran tres Tres Tío Joaquín Tío Efraín Y mi papá Ajá Ellos trajeron una ola que Según dicen A ellos les costó cinco colones Allá en Cartago Y eso fue Algo especial en Turrialba Porque no... Estamos hablando de los años 20's, 30's Del siglo XX, ¿no? Estaba comenzando Turrialba apenas como pueblo A surgir Sí, ellos vinieron acá en 1910 Es más, según tengo entendido Ni siquiera había cancha No, no Jugaban en portreros Ellos jugaban ahí Frente a la iglesia Sí En el parque Lo que es el parque ahora Sí, ahí era la plaza Sí Una plazoleta Así que, qué bien Y... Pero ellos traían ya eso Porque fútbol en Costa Rica Todavía no se había organizado Como tal No Todavía no había campeonato Ni nada de eso Sí Yo he entendido que también Había un señor No recuerdo el apellido Que ayudó Para que los al azar Es más, él parece que Él fue el que trajo el balón Y los al azar se lo compraron El señor que le ayudó Yo creo que era Numa Ruiz Sí El que tenía un almacén Como que era español Sí Y ya yo Bueno, y cómo Usted recuerda su niñez Cómo fue su niñez Dónde la vivió Bueno, yo me entré ahí En el barrio La Plaza De ahí no salía Toda la vida ahí De la plaza al río Al río Turrialba Al río Colorado Iba a pescar Sí, sí Aquellos tiempos Que el río Colorado Todo el mundo se bañaba Porque era limpiecito también Y de ahí Todo el día en la plaza Yo a la escuela De la escuela otra vez A la plaza Al río Y en eso nos las pasamos ahí Yendo Yo me arrobar guavas Donde Sergio Carso A la Cecilia Los paseos de los carajillos A robar guayabas No, no Eso no era robar Porque más bien Eran potreros Más bien Yo recuerdo Que una vez Yo carajillo Que vine con todos los vecinos Del barrio De San Cayetano De lo que se llama San Cayetano Era el corazón de Jesús En aquella época Venían los Pereira Venían los Soto Venían Este Los Vargas Venían Los Este Los Soto Ya lo mencionaba Los Los Argueas Y nos fuimos Toda la pelota grande A A A A A A los Saltos esos De don Sergio Castro Y nos topamos A don Sergio Con el señor Que le cuidaba El señor que le cuidaba Nos quiso Nos quiso correr Y le dice a don Sergio No, no, no Más bien Huilas No vayan ahí Porque esos Árboles están muy vacíos Vayan allá Viera como están Los árboles de llenos Ojalá traigan sacos Para que lleguen guayabas En ese sentido Don Sergio Castro Era muy Muy llevadero La gente nos robaba En esa época Era Si, si Me dice rogar Pero Si, si Y Bueno Y que Aparte de ir a las pozas Ir a A coger guavas Que jugaba Pillello Carajillo Chiquitillo En el barrio Muy raro Jugábamos trompos Si Rayuela Y trompos Y muy ¿Recuerda algún amigo De esa época? Amigos Si Los que se criaron Conmigo ahí en el barrio Armando Salvatierra El primo Miguel Mis hermanos Si Álvaro Acuña César El hermano Esa es la comunidad Vieja en la plaza pública Si Y Estaba en la estrada Usted compartió En esa época Con la calle La gente de los negritos Que vivían en la calle ¿Cómo no? ¿Qué nos recuerda a usted? De Víctor Que le decíamos Cariñosamente Misapepa Y entonces Salía la mamá Y decía Él no llamar Misapepia Él llamar Víctor Y A nosotros nos daba risa Si Si La señora se enojaba Es que eran Jamaiquinos Que hablaban muy poco español Si Recién llegados a Costa Rica Incluso Siempre recuerdo Que tenía un gran árbol De frotepano Si Y Pillejo Tal vez alguna persona Tenía carro En la cuadra Hoy día En cada casa Hay dos o tres carros Si Es algo increíble Como Bueno No hay donde parquear En Turrama No hay donde parquear carros Cuando eso estaba niño ¿Ya estaban los bomberos ahí o todavía? ¿Cómo no? Ya estaban los bomberos Ya estaban Porque antes ahí era otra cosa Tengo entendido No eran los bomberos Era un mercado Si no me equivoco Ahí en la esquina había un bar Si Si Y este ¿En la escuela? ¿Tudiaste? ¿Fuiste a la escuela? Si fui a la escuela John D. Rockefeller John D. Rockefeller Si Hasta sexto grado Después fui al colegio Fui hasta primero Pero en eso Ya yo empezaba a jugar Y me salía un contrato Para El Salvador Entonces ya yo Dejé el estudio Me fui por el fútbol Si Es que bueno Esa Esa Habilidad del fútbol Traernos al azar Como que es una cuestión de sangre ¿Cuándo inicia Pillayo Entre esa niñez Y juventud A descubrir Que es futbolista? Bueno Primero que nada Este Nos jugamos Mejenguilla Ahí en la plaza ¿Verdad? Y un día llegó uno Luis Torre Monge Y nos invitó Para ir A hacer Una visita A San Juan Sur Luis Torre Monge Es famoso En el programa Amigo Porque las escrituras Que él hace Del pasado Es un gran personaje Un saludo para Luis Que se encuentra ya En el hogar de ancianos En el hogar de ancianos Claro que sí Don Luis Gran amigo Don Luis hizo de todo Después era comentarista Deportivo Bueno vamos a ver Si ya nos están llegando Mensajes Porque Por aquí ya Sí Ya tengo Dice Tranquilo Pillayo Solo todo el mundo Lo vemos Rubén Portugués Muchas gracias Un saludo a Gerardo Pillayo Honor Estar en Nuestra gente Familia Solano De la Suiza Pillayo No se hace viejo ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vivió? Que se me pasó Carla Gómez De Juan Víñez Doña Carla Muchas gracias De ahí Pillayo ¿Qué quiere responder? Esas preguntas ¿Qué dice la edad? Sí Estoy cumpliendo 75 75 No parece No parece Que tengo 80 No, no Está muy conservado Sí Ah bueno Pilla Esa historia Usted dice Que jugaba Mejeñaba en la plaza Llegó Don Luis Torrio El monje Y que lo organizó Un equipo O lo llevó De una vez A un equipo Que existía ¿Cómo fue la cosa? Bueno Este ¿Qué edad tenía? Disculpe En ese momento De 8 años 8 años Por ahí andaba así Y nos invitó a ir a San Juan Sur Y ya llegando por allá Cuando íbamos Que a la vuelta Y que a la vuelta Y de él Y voy a caminar Y caminar Y que onda es Ahí ya vamos a llegar Y nunca que llegábamos Larguísimo Se nos hizo La cuestión es que Jugamos un partido ahí Y como nosotros Ya estábamos Teníamos un grupito Ahí bien Siempre mejeñando ¿Verdad? Ya nos conocíamos bien Y jugábamos bien Y llegamos Y no recuerdo Cómo quedamos Pero sí Ganamos Dos partidos Porque jugamos En San Juan Sur Y pasamos a San Juan Norte Y jugamos Y también ganamos En el primer partido Nos dieron Cinco colones El dedicado Con esos cinco colones Compramos gatos De Colas De todo Y nos sobró plata Porque todo era baratísimo Granizados Nos dimos Y pasamos Al otro San Juan Y de allá salimos Jugamos dos partidos Íbamos caminando Y nos vinimos A la carretera Por el lado del norte Salimos Y nos vinimos Para Turralba Llegamos como A las cinco de la tarde Todo el día Y a usted le tocó Enfrentar Con esa A gente más Más vieja que usted Porque antes No hacían esas divisiones ¿Verdad? De que Infantiles Joveneros Y el carayillo era bueno Contra viejos Lo ponían a jugar Yo recuerdo Las mejengas en la plaza Que eran Huilas De siete, ocho años De diez años Jugando contra viejos De treinta, cuarenta, cincuenta Recuerdo que Esa día que fuimos A San Juan Jugaba Herediano Contra la gimnástica Española Esa día ganó La gimnástica Dos a cero Esos eran partidos Buenísimos Lo veíamos por radio En ese tiempo Nada de televisión ¿Quién era el locutor En aquella época? ¿Scartín o...? Sí, Luis Cartín Y Jorge Pastor Durán Y Pastor Durán, sí Ya empezaba rápido Porque es por ahí Tienen tiempos muy bonitos Sí Nosotros empezamos Tuvimos un equipo Que ya Llaman más De más edades ¿Verdad? Se llamaba El Calipso Ahí en la plaza Y entonces ya Nosotros vamos Contra Keares Contra la Suiza Pero ahí Normalmente Ahí siempre ganábamos Difícilmente Nos iban a ganar Sí Y es que Es bonito Recordar ese tiempo De la niñez De la juventud Porque Es donde está prácticamente La formación de uno En el campo En que uno se va a ejercer O como persona Por ejemplo Bueno Para volver A la época De tu niñez ¿Cómo eran tus papás? ¿Eran estrictos? ¿Eran llevaderos? No, no No, no Mi papá sí Nunca nos regañaba Ni nada Era muy tranquilo Mi mamá también Pero me imagino Que eran de aquellos viejos Que Dios guarde Una falta de respeto Eso sí Siempre hay mucho respeto En la casa Y en los vecinos Con todos Y no andamos Haciendo diabluras Y travesuras Nada de eso ¿Cómo siente Piyayo? Aquí a niñez Que prácticamente Era una libertad increíble Una conjunción Entre los vecinos El vivir hoy Tan encerrado Como vivimos Así es Que van los Son tiempos Muy distintos Ahora hay mucha Mucha droga Y mucha Los niños No pueden salir Por ejemplo Yo iba solo Ya cuando ya Empecé a jugar ¿Verdad? Ya iba Yo iba en el mosquito De Torrealba Mi hermano Como es un poquito mayor Mario Él jugaba en el infantil Y nosotros Íbamos en el mismo bus Pero ya en la sabana Como es tan grande Y ahí Uno iba por un lado Y otro por el otro lado Ya después Cuando terminábamos de jugar Nos reuníamos todos Y nos íbamos para el estadio Ahí fue donde nosotros Adquirimos mucha experiencia Aprendimos demasiado Íbamos a ver a grandes equipos Bueno El fútbol El fútbol estaba Empezando en Costa Rica Y muy Habían equipos muy buenos De los mejores Herediano Como siempre La Libertad Obrión Inmástica Española Habían equipos muy buenos Ya empezaba el Zapriza Estaba la Liga Y nosotros siempre Todos los domingos Íbamos a ver fútbol Ya en esa época Habían jugadores Turrialbeños Jugando en alguno De sus equipos No ¿Recuerdas? No No No, todavía no Y es que La historia De Pillayo Es muy Grande Fue uno Si no el primer Legionario Que tuvo Turrialba Fue uno de los primeros Entonces de todo eso Vamos a hablar Más adelante Ya cuando entremos A la parte profesional Tuella como futbolista De momento Es interesante Conocer esos detalles No había Molestia En tu familia De que usted Se dedicara a fútbol Porque en aquella época A los ocho Diez años Yo no le decía Bueno, trabajar papá Hágase hombrecito Y si no A ver qué hace No, en ese tiempo Cuando nos íbamos Los domingos Mi papá me daba a mí Una peseta Con esa peseta Yo me compraba Una manga gigante O me compraba Un refresco Me alcanzaba para un refresco Y para una manga Y cuando me daba Cincuenta centavos Yo iba bueno Y había crecido Pero fíjate Yo me acuerdo Cuando yo comencé A viajar a San José En las cazadoras Tres colones Duraban tres horas Y cobraban tres colones Sí, sí Yo tenía La primera vez que yo fui a San José Yo tenía seis, siete años El caso Y era toda una peripecia Ir a San José Porque la carretera era Terrible, ¿no? Hay partes muy, muy malas ¿Cómo era cuando iba usted de niño? De ocho, nueve, siete años A San José ¿Cuánto duraban para llegar allá? Duraban como tres horas Tres horas y media Depende del chofer Ahí llegaba el finado Guasín ¿Cuánto era Guasín? Duraba más Más de cuatro horas El día así es Era paciencia Manejando Muy buena persona siempre Sí Y me imagino A más de uno descompuesto Por el viaje No, no Era que no Siempre íbamos tranquilos Íbamos cantando Y echando chistes Y todo Pero era Era una época muy bonita Ahora resulta que Yo tengo un nieto Que le gusta jugar Y es muy bueno El hijo de Veraldo Ajá Entonces Él ya ha ido a hacer Visorías Que ha ido al proyecto gol Y ha ido con la liga Y ahora está En el Está practicando ahí Con el Deportivo Zapriza Él tiene Un remate espectacular Con mi izquierda Es Yo creo que es el pateador Ahorita más duro Que cualquier jugador Del herediano Sí Porque tiene una zurda Privilegiada Yo creo que él va a ser Muy buen jugador Sí, Pilla Bueno, cuando Cuando lo ha hablado Al principio De que usted tiene ese Esa sangre azul De Ese gen Este Usted recuerda De los equipos buenos Que hubo en Turrialba Con quien jugó Su papá O sus tíos Y jugaban con Había uno que llamaba Blanco y Rojo De ahí es donde nació El Turrialba Había uno de los zapateros Talgo así Sí, también Y había uno Cuartendós Cuartendós Sí, había un equipo Cuartendós Pero ese Cuartendós Era famoso porque Jugaban humos Todo el tiempo Sí, mi papá jugaba Ellos venían Y jugaron Contra equipos Como Cartagines Y vinieron a jugar En alguna ocasión Y ahí por ahí Tenían unas fotos De partidos Que hacían ahí En el parque Pero Ellos fueron Los propulsadores Del fútbol Y yo tuve hermanos Muy buenos Guillermo, Jairo Ellos jugaron En segunda Guillermo Juan En primer Mario Que fue Muy bueno Para mí Para mí De lo mejor Que he visto Yo en Turrialba Tu hermano Músico Junto con usted Que eran geniales Joder Balón ¿Verdad? Eso todavía No lo vamos a tocar Ese tema Porque es parte De la historia Que viene Es que la gente Espere un poquito Porque es interesante Hablar con una persona Como usted Que ha vivido Porque tenemos Que hablar De Pillayo Primero esta parte De su familia De su niñez Luego viene La parte La primera parte Que vamos a hablar Ahora después También es Del Pillayo Que fue Del primer equipo Campeón Que subió A primera edición Del Turrialba Luego toda la historia Luego el Pillayo En el FAS Del Salvador O sea El Pillayo En la selección nacional Es mucho 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 Ojalá que nos alcance El tiempo Pero Y ya Para ir Cerrando esta Primera parte De Tu niñez Que Que recuerdos Tiene usted Que usted Rememora De aquellos tiempos A lo que se vive hoy Tanto Del tipo familiar Como del campo De Del compartir De los niños Y todo eso Bueno Hay mucha diferencia Porque antes Digamos Cuando había un cumpleaños No se hacía nada ¿Verdad? Como un niño Cumpleaños Y No es como ahora Que cada cumpleaños Es una gran fiesta Sí Son tiempos Muy diferentes Antes había La gente Era muy humilde La alimentación Muy trabajadora Sí La alimentación Cambió mucho Sí Como no Demasiado Ha cambiado Antes Antes era arroz Frijoles Y pan Y allá De vez en cuando Un huevito Ahora no Un abrazo Caldito de frijol Dele Caldito de frijol Con plátano Malanga Dice Yo tenía 8 años Y había cobrador En el bus Y cobraban 5 colones De los billetes Bonitos Tengo 50 años Y soy del Coyol Marte Joel No nos perdemos Nuestra gente Muchas gracias Marte Joel ¿Cómo ha cambiado ¿Cómo ha cambiado la ciudad De Turrialba? ¿Se nota Pillayo? Antonio Brenes Paones Cable Costa Bueno esa pregunta Se la hacen a usted ¿Cómo nota usted Que ha cambiado Turrialba? Es demasiado Antes Digamos Uno pasaba Ahí por el puente ¿Verdad? No pasaba nadie Uno solo No se topaba con nadie Ahora son Ahora los vehículos Pasan Exagerado ¿Verdad? Sí Es demasiado El cambio Que ha habido En la ciudad Bueno Vamos a ir Al primer corte comercial Ustedes pueden enviar Seguirme dando Sus reportes De sintonía 89619513 Y ahora volvemos Con La historia De aquel primer Turrialba En primera división Porque Ya yo Fue parte de esa historia Ya regresamos Llegaron los combos Del ahorro Todos los productos Que necesitas Al precio Que buscas Papel higiénico Higienol Mil hojas Más papel Higiénico Higienol Mega rollo Precio combo 3,150 colones Vení a Supercompro Y aprovecha Las promociones Que tenemos Para vos En relojería Y joyería Walla Encuentra de todo Aproveche Y siempre debe A ese ser querido Un detalle Que le va a encantar Relojería Walla Printe a la parada De taxis Años de servicio A los turrialbeños Hola Muy buenas Mucho gusto En saludarlos Aprovecho para Invitarles Al programa Motivacional Lo mejor Está por venir A partir de este 22 de enero De este año 2019 Para que usted Motive su vida Y crezca Como persona Entonces Todos los lunes Al ser las 8 de la noche Usted nos puede Sintonizar Aquí Porturialba Digital TV Desde el puerto Cinco 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 Bien, regresamos a nuestra gente Hoy con Gerardo Pillayo Salazar Guzmán Y este Una persona que tiene muchísimo De que hablar de fútbol Para el cierre También tenemos que tocar un poquito La situación del tuya alba actual Porque me imagino que usted debe tener Su criterio al respecto Pero de momento Gerardo Pillayo Salazar Quiere hacer remembranzas de su época juvenil Antes de 1964 En que ascienden a primera división Bueno, nosotros tuvimos un grupo De mosquitos Y el primer año El primer y segundo año Bueno, nos daban Nos metían de cuatro Seis, cuatro Pero en infantiles Ya íbamos aprendiendo Íbamos aprendiendo un poquito Y cuando llegamos a juveniles Ya costaba que nos ganaran Tanto así Que nosotros llegamos a jugar Una cuadrangular Contra Herediano Zapriza Y Lasalle Y resulta que nosotros Le ganamos a Herediano Tres a uno Perdimos la final Con Zapriza un a cero Y ganamos A Lasalle Le ganamos dos a cero Y eso Ya nosotros ahí Ya teníamos un equipo Ya íbamos formando un equipo Y ya jugábamos bien Ya nos dábamos a conocer Y la gente siempre preguntaba Que cómo quedábamos ¿Verdad? Ganábamos Siempre Era una Una generación de futbolistas Que iban para arriba muy buenos Y de allí El Turrealba ya tenía Tercera y segunda división No, tercera división tenía Luego Pasaron a la segunda Ahí jugaban Mis hermanos Jugaba Un cuñado De nosotros Toño Marta Jugaban los primos Esa es una historia Que hay que rescatar Porque Ese ascenso De la tercera A la segunda división Es historia también importante Y creo que Poca gente recuerda Quienes Conformaban parte De ese equipo Porque Es parte De lo que Turrealba Tiene que recuperar Dentro de los recuerdos históricos Para que se yo Conmemorarlos En una placa En un monumento En lo que sea Porque Hay que recordar la historia Y hay que darle A las futuras generaciones Patrimonio histórico Que recuerden Hechos importantes De la vida turrealmeña Y eso Me agrada saber Que había Tus hermanos De esos estaban O tus tíos Eran que jugaban En ese equipo Los hermanos No Pero antes Cuando yo estaba Pequeñillo Ahí yo me arrimaba A ver jugar A Pallo A Edwin Villalobos Chato Chato Bormón Chato Bormón Edwin Villalobos Colmillo Sí Este Guilo Aeza Chato Chato Bormón Isidro Vargas Ya empezaba A jugar Ahí también Eran jugadores Que se veían Que tenían mucha calidad Los hermanos López Todos Guillermo Beto Eso fue toda una generación También de futbolistas Los López Juan J Solo uno que no jugó Fernando Él me jengueaba Ahí con nosotros Pero no No llegó a jugar Me gustaba otro deporte Ah sí Y oye Vea que bonito Mensaje Te veo aquí En sintonía Su hija Mildred Y sus nietos Elian y Lely Que lo queremos Mucho Saludos Dicen que los nietos Están pegaiticos Al tele Mientras el abuelo Bueno Ahí ellos van a jugar Yo sé Qué bonitas las imágenes Que usan Para ir y regresar De comerciales Felicito el canal Y este programa Tengo 72 años Y Turrialba Ha cambiado mucho Y es hermoso Tulio Hidalgo Desde Twiz Muchas gracias Don Tulio Un placer Tengo que ir a pasear Un día estos Por ahí Hace muchos días Que no viajo Por el lado de De Twiz Y Catanillo Y a mí me encanta La zona rural de Turrialba Porque es bellísima Y ya Este ¿Alguna vez Te tocó Jugar En los pueblos De Turrialba Ya dijiste que fuiste A San Juan Muy joven Pero antes de llegar A la segunda Primera división ¿Jugaste alguna vez Algún torneo Donde participaran Equipos de los distritos? No, no El equipo del barrio Íbamos a jugar Este A Florencia Íbamos siempre a pie A Quiares A la Suiza Pero no No habían torneos No había Oficialmente no habían torneos Era un partido amistoso Y normalmente ganábamos Siempre Difícilmente nos iban a ganar Porque nosotros Tenemos un grupo Muy competitivo Y De ahí nos salíamos De la plaza La verdad Siempre ahí Metida en la plaza Algunos Sacamos provecho De De las habilidades Que el Señor Nos dio Dice Hola Un saludo Para Pillayo De parte de la familia Bogantes de Canadá Te están saludando Las personas Pillayo Muchas gracias A los abogantes Un saludo muy cordial Para todos A toda la afición Que me recuerda Porque Aquí en Turrialba Sembramos Buena Buena historia En el fútbol Sí, claro Pillayo Precisamente Esa historia Comencemos a hablar ¿Cómo fue aquel Campeonato de segunda división Que llevó a Turrialba A jugar en la primera división Del Del 64? Bueno, primero Turrialba tenía un equipo Muy competitivo Era un equipazo Yo veo las fotos Era un equipazo Muy buenos jugadores Yo me quedé sorprendido Cuando Yo iba con el juvenil Íbamos para A jugar contra San Francis Creo Y entonces En ese tiempo Camacho había entregado El equipo Se lo entregó A mi hermano Guillermo Y a Banano El final Me llamó Jorge Gil Y entonces Yo estaba sentado En el bus Ya porque íbamos A jugar Con los juveniles Y Banano Llegó Y me hizo bajado Me hizo bajado Desde él Era Una Una buseta Ese día La segunda Jugaba En Guadalupe Y entonces Llegó Jorge Gil Y me dijo Dígale a Pablo Porque Pablo Calvo El final Pablo Calvo Era el que nos entrenaba Y ahí ya teníamos Un entrenador bueno Juveniles Ya teníamos un equipo Muy competitivo Y teníamos un entrenador Muy bueno Que era el final Pablo Calvo Ese señor Trabajaba en el Katia No sé si algunos Lo recordarán Entonces me dijo a mí Que me bajara El de la U7 Y que me montara En el bus Y yo iba aburrido Ahí cuando iba Por Juan Viñas Digo yo ¿Qué hubiera ser? Si ahí estaban Jotemora Estaba Tica Irán Bueno Los delanteros Todos eran muy buenos Y Chema Campos Chema Campos Era un equipo Era un equipo Ya muy competitivo Y yo ¿Qué hubiera ser? ¿Verdad? Pero ya Y por medio Largo ella Era Banano Y mi hermano Guillermo Entonces me metieron A mí a jugar Y hice un partido Muy bueno Desde ahí Ganamos 2-0 Ese día Ganamos 2-0 Y desde ahí Ya empecé A jugar Y a meter goles Entonces yo jugaba Con López Adelante ¿Qué edad tenía? Ah, como 16, 17 años Por eso yo digo Que Menotti Tiene razón Es mentira Que un jugador bueno Hay que madurarlo Para ponerlo en primera No, si es bueno Póngalo a jugar Y hay que vaya creciendo Conforme al tiempo Pero yo siento Que eso De que a un jugador Hay que darle Que hasta que cumpla A los 20 años Si a los 20 años No ha llegado Primera edición Ya no Es un criterio Que yo tengo No se pillayo Usted tiene más formación Técnica que yo En ese sentido Porque usted ha sido Director técnico Y vea La edad Usted llegó Bueno No ha sido director He dirigido Al Torrealba En varias ocasiones Si, pero ha tenido Esa experiencia Si, si Y usted hasta Ha querido ser Formador de jugadores También Entonces No sé usted Que opina En ese sentido Porque usted es un ejemplo Ya los 16 años Ya jugó En un equipo De primera línea Si Yo veo que Por ejemplo Yo llevé a Jackson Al Torrealba Hace como 15 años Y yo me admiro De que todavía Está jugando Él ¿Cómo es posible Que no haya un joven Que le haya quitado A Jackson El puesto? Eso Yo no digo Porque él sea viejo ¿Verdad? Pero digo yo ¿Dónde están los jóvenes? Porque a los jóvenes Valores No les dan oportunidad O es que no hay Si hay Yo creo que si hay Si Yo veo porque Yo vivo ahí Cerca de la Plaza Yo los veo jugar Yo veo que hay muchachos Muy buenos Lo que pasa es que No les dan oportunidad Si Y entonces Bueno Sigamos con Entonces Llega a los 16 años Pillayo Cuando viene el torneo De segunda división ¿Cómo lo enfrentan? ¿Quién los dirigía? No sé si recuerda Usted quién era el entrenador De segunda división De especial En aquella época Bueno Camacho Era entrenador Después Marco Rojas Fue el que Con Marco Rojas Fue el que salimos campeones Yo no sé Que se hizo ese señor Si se murió Marco Rojas Yo tengo entendido Que ya falleció Él Yo estaba en promesas En los 70's Cuando él fue entrenador acá Por cierto El entrenador anterior De él Había sido Este Bicho Hernández Quitaron a Bicho Y trajeron a Y parece que Ya era la segunda vez Que Don Marcos Venía a dirigir A Turrialba Si Tenía muy mal carácter Por cierto Pero no es el Marco Rojas Que jugaba con Zapriza No, no, no Si es otro señor Si nosotros tenemos La historia es que Nosotros ganamos el campeonato Y tenemos un equipo Muy competitivo Yo creo que acá en Turrialba No recuerdo Que perdiéramos un partido La cuestión es que Nosotros el domingo Íbamos a jugar a San Ramón Pero el equipo que venía De segundo Jugó el sábado Y perdió en la noche Perdió Entonces nosotros fuimos campeones Fuimos campeones nacionales De segunda división Primer vez en la historia De Turrialba Yo recuerdo Que ya yo Me está preguntando Aquí una señora Que como decimos No sé Ahí me disculpan el término De que chepitos somos ¿Verdad? Estamos El director general Pero no se lo oye Es que Una señora Aquí Doña Lisbeth Otaro La de la victoria Dice que nos ven Canal 118 Carlos En el 64 ¿Usted qué edad tenía? Bonito recordar Yo tenía 4 años Bueno En el 64 Yo tenía 6 años Yo nací en 58 En noviembre Y ya Yo recuerdo Ver a músicos Salazar Tu hermano Venía un desfile Grande del estadio Celebrando Seguro que Y músicos venían En un Willis Con capota Sentado en la parte de atrás Y el desfile Atrás Abelito Maris Con una bandera Y Yo tenía 6 años Yo estaba donde No me ríe Donde cruzaba El ferrocarril En esa época Ese era un carro Del finado Jorge Gil Montoya Ajá Una fotinga Que tenía Sí, sí Una forera Ajá Nosotros veníamos celebrando Posiblemente Que le hayamos ganado El campeonato Al club Esporer Herediano Le ganamos Un momento real A 2 a 1 La Copa Totogol Yo creo que es el logro Hizo desorden Hizo desordenes Se bailó a todo mundo Nos puso balones Ahí fáciles de meter Y ganamos 3-2 Entonces fuimos a la final Con el club Esporer Herediano Y hubo una rifa Para ver donde jugamos Y en Arellón En Turrialba Nos tocó jugar En Turrialba Íbamos perdiendo 1-0 Y en el segundo tiempo Les dimos vuelta Al score Hay una foto Que sale en el periódico De La República Donde dice que yo Meto un gol Y yo estoy cerca Del balón Cerca de la portería Pero el que mete el gol Es Luis Aguilar Sí También en otras oportunidades Me han quitado goles Cuando jugaba con Limón En varias ocasiones Yo metía goles Dígame una cosa Que tenía esa generación De ustedes Que parió Tan excelentes jugadores Es que Vea yo tengo en la retina Ver como jugaba su hermano Músico Yo veía músico Un partido no recuerdo Se fue contra Uruguay Acá que dos veces Cogió la bola En el área de Turrialba En el área del lado Del colegio Y irse burlando A todos los jugadores Contrarios Y meter el gol Es que él tenía mucha habilidad Era una cosa increíble Ver a tu hermano Jugando Y usted era igual Yo lo recuerdo a usted En un partido contra Barrio México En el Estadio Nacional Que usted hizo tres goles Que ganó Turrialba No recuerdo Fue tres a cero O tres a dos Y Y el tercer gol Los tres goles Los metió usted Y eran jugadores Pues ya me metí Y después ya me metí a jugar En juveniles Y la idea Que nos trajo Que nos trajo Un bonito recuerdo Sí Estudio espectacular Estudio espectacular Mucha oportunidad Dos cosas conectados Dice Un gol de diferencia Esa parte Recordar su etapa El ser querido Un detalle que le va a encantar Reloquería 839-09-0952 ¿Quieres éxito en tu fiesta? Por eso nos ajustamos a tu presupuesto Super Disco Móvil Super Disco Móvil Es lo que necesitas Turrialba Turrialba es un cantón mágico Maravilloso Yo he recorrido todo el país Tomando fotos de templos Tomando fotos de pulperías Y me he encontrado Las pulperías Y los templos Más hermosos del país En Turrialba Además el volcán Turrialba Guayabo Los ríos Hacen que Turrialba Sea un tesoro Inexplorado En este país Admiro a Turrialba Profundamente El pueblo Donde se conocieron Mis padres Por eso me siento muy feliz De ser parte de Turrialba Digital TV Le espero aquí Todos los martes y jueves A las 9 de la noche Martes y jueves A las 9 de la noche Ambos programas Tienen repetición El del martes Se repite el miércoles A las 8 de la mañana El del jueves Se repite el viernes A las 8 de la mañana Y tenemos también Una repetición estelar Los domingos A las 8 de la noche El programa se llama Los colores de la patria Lo mejor de Costa Rica De su paisaje De su gente De sus parques nacionales De sus templos De sus pulperías De su historia De medicina natural Todo en un programa De una hora Especial para usted Me siento muy orgulloso De ser ahora parte De Turrialba Digital TV El canal De Turrialba Turrialba Digital TV El canal del Cantón Estamos acá ¿Cómo es? ¿A qué equipo Pasa usted primero En Costa Rica Antes de irse Para el FAS De El Salvador? Bueno, yo debuté Con el club Esport Cartaginés En el año 63 Marcando gol Contra Orión 1 a 0 Orión había formado Un grupo De estrellas Se llamaron Las estrellas Del Orión Para ser campeones Resulta que fracasaron No fueron campeones Y no sé El equipo no duró Se deshizo No sé qué pasó Con ese equipo De Orión Aquí me mandan Un mensaje Dice Bajaba y subía En la tabla Hasta que bajó Tanto que aquí vamos Y en peligro De terceras Pablo Pérez En Turrialba Centro Gracias Pablo Por ese comentario Dice Ni modo Y cómo es su llegada Al Salvador Quién lo contrata Cómo llega usted allá Porque en aquella época No se manejaban Lo que ahora son Los representantes Que andan Vendiendo a los jugadores En todo el mundo Este Raúl Fuyoa Me había seleccionado A mí Él trabajaba En el Banco Nacional En San José Ajá Y entonces El Club Deportivo FAS Venía por Juan Ulloa Era el goleador De la Liga Deportiva La Jolense Entonces Ya nosotros Habíamos descendido Sí Turrialba Se estaba preparando Estamos preparando El equipo Para ir a jugar A las segundas Tenemos un partido Amistoso Contra el Huarco Acá en el estadio Turrialba Yo estaba Yo estaba en la gradería Porque En el entrenamiento Me ha doblado un tobillo Y estaba un poquillo Molesto Entonces yo Ese partido No lo iba a jugar El siguiente domingo Ya empezaba el campeonato Entonces yo cuidándome Para que no me golpearan ¿Verdad? Entonces no No entré En el partido Era amistoso Y entonces Llegó un señor Artiñano A buscarme A buscarme al estadio Y ya me Estuvimos conversando Y ya me dijo Que él venía A llevarse el goleador Al mejor goleador De Que había En Costa Rica Pero que Tuvo problemas Entonces Pero que Él venía A buscarme a mí Porque lo había recomendado El señor entrenador De la selección De Costa Rica Y ahí Entonces ya Hablamos Y Llegamos a un acuerdo Ellos le dieron En ese momento Mil dólares Por el préstamo Yo fui a préstamo Por la temporada Y regresé Otra vez A Arturielba Entonces Resulta que yo En el año 67 67 Si Porque en el 72 Usted aparece aquí Este Jugando Una foto Donde se jugaron Contra el Legia Legia Polonia Que ganó Legia Polonia Cuatro Selección De Turrialba Dos Y en aquellos Equipazos Que venía De Polonia Venía Jan Tomasewski Andres Anserget Sidmun Tadeusz Nowak A la par De Tadeusz Nowak Aparece usted Piaio Salazar Vladislav Grondinski Antoni Saraskowski Goŋ Soto Kazemir Zeyna Casi nada De jugador ¿Verdad? Hueslav Korsoniuski Robert Gadocha De Cuclillas Aparecen Willer Moore Chatty Williams Jan Pisco Fernando Aguilar Fernando Jiménez Bernard Blaut Pipaz Calvo Pansón Mata Carlos Solano Chester Y Dani Valladares Bueno Que aparecen en la foto Ese partido a mi me trae muchos recuerdos Porque yo ahí le marqué un gol Al mejor portero del mundial del 70 Si Y la noche anterior Yo le había marcado gol a Zapriza Si En el torneo de la fraternidad Centroamericana Entonces Marqué gol en la noche Y marqué gol en la tarde Eso para mi fue Algo muy bonito Si Hay otra foto aquí Pia Disculpa Antes de que continúes ¿Qué llenazos Qué llenazos se veían En el estadio de Turrialba? Porque es que la gente Abandonó al equipo De esto es muy fácil El equipo Lo abandona a la gente Porque No gana La afición Ocupa La emoción Del gane Es lo máximo En el fútbol lo máximo Es ganar Ahí esa es la foto Bueno esa foto La que estaba viendo Los llenazos del Turrialba La anterior era la La de Legia Esa es la de Legia Cuando vino en 1972 Yo recuerdo que yo estaba En la gradería de Sol Viendo ese partido Y uno impresionado De ver a semejantes jugadores Es el Turrialba De 1965 Ahí aparecen Entre otros Las Elonis Aparecen Jorge Segura Oscar Gómez Alexis Solano Oscar Góñez Adilio Jiménez Fernando Aguilar Froilán Jiménez Jiménez Rafael Ángel Camacho El director técnico Cucrillas Isidro Vargas Mario Músico Salazar Jorge Banano Gil Quezada Eric Pérez Y Pillayo Salazar Eran equipazos Jugadores muy buenos Unos Técnicos Como usted Y otros fuertes Como Eric Pérez Yo recuerdo que Nosotros hacíamos Muy buenas presentaciones Tanto así que A la liga Esa foto Disculpe Pillayo Esa foto anterior Esa foto anterior Ani Porque esa foto Tiene un recuerdo Triste Para el equipo Limonense A la de Limón Homenaje póstumo A los jugadores Quienes fallecieron El 5 de noviembre De 1974 Esos jugadores Andaban celebrando Que Limón Le había ganado 2 a 1 Heredia Recuerdo Se vinieron No sé si a 28 millas O Batán Y regresando Pegaron con un cañón Y se mataron Los 5 Fueron Ahí están los nombres Este Vamos a ver Si lo logro Conectar aquí En mi teléfono Para decir Quienes eran Los nombres De esos jugadores Y ahí aparece Usted Pillayo Como parte Del equipo Limonense Los jugadores Fallecidos Eran Alberto Blake Burrett Catatillo Dennis Pemberton Dixon Que le decían Satanás Carlos Milford Avilés Franklin Johnson Nicholson Fana Era el chofer Roberto Lacey Wolters Knight Y este Y También Don Dennis Clinton Diente Le decían Vamos a ver Esa foto Amigos Televidentes Fue Fue En un partido Donde le hacen El homenaje A estos jugadores Y Aparece En la foto De nuestro Entrevistado De hoy Pillayo Salazar Quien en aquel Entonces También era Integrante Del equipo Limonense Y en la foto Del faz Que aparece Aquí Izquierda Derecha Manga Chavarría Eduardo Valdés Goches David Cabrera Héctor Alcides Pichón Ernesto Príncipe Ruano Héctor Pasakiri Argentino Y Negro Castro Entre otros Jugadores Que estaban Ahí en el faz Del salvador En el año 1969 Y hay Historia La suya Bueno Ese partido Limón Resulta que El club Espo Herediano Necesitaba Empatar Para ser Campeón Nacional Yo el año Anterior Había jugado Con el Club Espo Herediano Yo salí Herediano Antes de Terminar El contrato Porque me había Desgarrado Yo me vine Para Turrialba Me recuperé Y entonces Turrialba Quería que jugara Con ellos Y yo le hice Una oferta La aceptaron Entonces yo me fui Para Limón En Limón Me Me pagaban más De lo que me pagaba El Turrialba Y como ya empezaban A inflarse Uno y donde Mejor le calentara El sol Como decían Entonces Ese fue el motivo Por el que yo jugué Con Limón Y en ese partido Yo marqué Los dos goles Y Luis Aguilar Metió el gol De Heredia Dos a uno Y Heredia Perdió el campeonato Porque el domingo Siguiente Volvió a Perder con la Liga Deportiva La Jolencia Y esa es la historia De que Si es que Limón Le ganara A Heredia En aquel entonces Con el equipazo Que tenía Heredia También Era una alegría Carnaval Para Limón Si Si Y ellos se fueron De fiesta Desgraciadamente Si Fue una noticia Muy dura Para mi Ahí era Catatillo Leigh Quizás De todos Era un jugadorazo Pero había un muchacho Muy bueno Pemberton Dixon Si Estaba en la selección Juvenil Ajá Y Catatillo Estaba ya en la Estaba convocado Para ir a la selección Nacional Y ello Vea que Lástima Ya se nos fue el tiempo Pero no podemos irnos Sin hablar De que usted fue Parte de la selección Nacional de fútbol En el año 1968 Y que hicieron Un De su triunfal Gira Por Suramérica Y el Caribe Invicto Dice la foto Bueno Si Esa era una selección Muy competitiva Porque Cuando eso Yo Venía del FAS Y Venía de vacaciones Entonces yo estaba jugando Con Turrealba En segunda división Haciendo De vacaciones Venía a jugar Con Turrealba Para ayudarles Ahí Lo que ellos me daban Era una ayuda De 500 colones En ese tiempo Yo ganaba 250 dólares Con el club deportivo FAS Y como el dólar Estaba como a 7 10 Algo así Si Bueno Yo recuerdo Que eran como unos 2000 colones Algo así 2000 y resto Si era plata Si porque En ese tiempo Los jugadores del Zapriza Ganaban 500 colones Cuando yo jugué Con Turrealba Lo máximo Que nos llegaron A pagar Fueron 200 colones No sé si a alguno Le pagarían más De lo que me pagaban a mí Pero vamos a recordar Nombres de esa selección Pillejo Porque estaba Didier Gutiérrez Portero Rodolfo Maña Portero Héctor Cotto Eduardo Chavarría Me imagino que era El flaco Chavarría Si Hay un periodista Rafael Cordero Delegado Rogelio Rojas Entrenador Ernesto Marín Álvaro Arriola Víctor Calvo Luis Chacón Álvaro Gran McDonald Errol Daniels Incados De izquierda A derecha Aparece Reinaldo Mullins Walter Elizondo Roy Sáenz Walford Vance Juan José Gámez Gerardo Pillayo Salazar José J. García Y Francisco Hernández Alfonso Estupiñán Heriberto Rojas Leonel Hernández Y Carlos Luis Elizondo Carlos Luis era hermano Walter Si es correcto ¿Verdad que si? Si Año 68 En que Pillayo formó parte De la selección nacional Y fue uno de los primeros Legionarios Que tuvo Rialba Y por eso Es donde este servidor Lucha Porque estas personas Que son humildes Que han mantenido Un Nivel ahí De Bajo De que no les gusta Figurar Si no Hicieron lo suyo Y el pueblo Tiene que recordarlos Por eso lo traje Hoy a Pillayo Y agradecerte Gerardo Que hayas Venido A nuestra gente Y que la gente Recuerde A un A una gloria Al fútbol Tuzrialbeño Y nacional Bueno si Me parece que Me falta Mucha historia Que contar Si Ahí cualquier día Con mucho gusto Si me volviera A invitar Ahí para terminar La historia Si Se va muy rápido Si Como no Y parece mentira Cortes Así Rapidísimo Pero Yayo Muchas gracias Usted parte De una gran historia De Tuzrialba Lástima Una última opinión Con respecto a lo que Está sucediendo Con el Tuzrialba En este momento Bueno Francamente Yo le digo que Yo al estadio No voy Porque cuando yo voy Me dicen Gato negro Pero es que Un equipo Que no ve En el fútbol Perdonen que les diga Pero no pueden ganar Y esa es la realidad Es que jugamos Al puro pelotazo El portero saca La bola larga Y la defensa Sale caminando No podemos ganar La segunda bola Los saques laterales Se las tiramos Al contrario A la cabeza De los contrarios Los tiros libres Los corners Los ejecutamos mal No sé qué pasa Es mucho el dinero Que se invierte En el equipo Y De ahí no No hay resultados Y yo creo De que Uno de los principales De los principales Motivos Que tenemos Para no ganar Es que no hay No hay posibilidad Para los jóvenes Dicen que no hay jugadores Buenos Ni viejos Solo hay jugadores buenos Sí Pero yo creo Más en los jóvenes Que en los viejos Sí, porque los jóvenes Son el futuro del equipo Cómo no Y es el futuro Donde no hay jóvenes Y ahí no puede haber futuro No sé No sé Pero el equipo Se hace viejo Y se hace viejo Y no cambian Y seguimos en lo mismo Y volvemos a perder Y contratamos jugadores Que son problemáticos También El error que comete el equipo Bueno Gerardo Pillejo Salazar Muchas gracias Un último mensaje Solamente Carlos Hay un monumento En carretera Sofín Sobre ese accidente Pamela Pérez Sí, pero creo que ese monumento La placa Se la robaron Y creo que el monumento Va a desaparecer Con la ampliación De la carretera No, yo creo que Ya el monumento Lo volvieron a colocar En un sitio Bueno Sí Sí, con buena visión Yo hace poco fui a Limón Y estaban haciendo el trabajo En la carretera Todavía no lo habían puesto Pero según Tengo entendido Ya corrigieron esa Esta fallita Que había ahí Porque daba A mí me daba dolor Cuando pasaba por ahí Y veía que Lo maltratado Que estaba El faro ese Muchas gracias Gerardo Por estar acá Con nosotros En nuestra gente En la televisión Turrialba Digital Desde el Puerto Simar Muchas gracias a ustedes Estimados televidentes A los que participaron A través de la mensajería Muchas gracias También De hoy en ocho Con otro personaje más Estaremos acá En nuestra gente Sin falta Este no es nada más Agradecerle La La oportunidad Que me dio Nada más me faltó De Rajar un poquito Que usted fue el portero mío Cuando ganamos el campeonato De veteranos El último logro Que tuvo el Turrialba Es cierto Ganamos el torneo Allá El club de Ferrer de Llano Que le metimos 5 a 2 5 a 2 Que bueno Parte de la historia Gracias Muchas gracias Nos estamos viendo La próxima semana Buenas noches ¡Gracias!